¿Qué es el campeonato patagónico? El amor a los que cayeron en combate por la patria en la guerra de Malvinas nos llena verdaderamente de emoción y estamos para disposición del club para ayudar a lo que quieran. Sabemos que es un gran trabajo como todo evento que se organiza, no es solamente de un día para otro, esto lleva un montón de tiempo y hasta se ocuparon de hacer un banner con los veteranos nacidos en Esquel, los que llegamos y los que ya fallecieron también en ese banner. Entonces están todos los veteranos de la ciudad de Esquel. Lo que habla del trabajo de los chicos, no dudo que va a ser un gran éxito y como dijo Emanuel recién, para malvinizar también a 40 años de la guerra que es muy importante no olvidar a los que cayeron en combate y también a luchar por nuestra soberanía en nuestras Islas Malvinas. Les agradecemos un montón y estamos a disposición de ellos. Es así, no solamente el centro de veteranos para ocuparse del veterano en sí mismo, de la parte de salud o social o económica o apoyo médico para lo que necesite, sino también que queremos devolverle a la sociedad un poquitito de todo lo que nos dio allá por el año 82, un granito de arena y es por eso que hemos abierto nuestras propuestas integrándonos al deporte, muchos de los veteranos somos muy deportistas, fuimos muy deportistas, hemos participado en varios deportes dentro del centro y lo que queremos es estar participando en la ciudad de Esquel y en la comarca de todos los eventos deportivos que nos inviten, ya sea con presencia o trofeos, pedallas o lo que se necesite.